Y la noticia que conmocionó al mundo esta semana fue la muerte de Maradona. Una muerte repentina. Murió el hombre, nació el mito. Vamos a recorrer la vida del 10. Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos pisos, la peruta Maradona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y desde el central y va a tocar por la brucha que siempre Maradona. ¡Gendio! 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 Así recordaremos a Diego Armando Maradona. Con el mejor gol de su carrera y de la historia de los mundiales. Una increíble obra de arte como su propia vida. La de un genio amado e incomprendido por todos. Un hombre cuya vida tuvo alucinantes subidas y estrepitosas bajadas. Que dribleó la muerte muchas veces y cuyo cuerpo no resistió el embate de su exagerada y contradictoria existencia. El dios del fútbol argentino ha muerto. Y nos deja un legado de goles, alegrías y llantos. Después de Dios, está Diego. Es lo mejor que nos hizo a los argentinos, a los hinchas de boca y a todos. El dios, el diez o el pelusa, como le dicen los argentinos, se nos fue. Murió sin despedirse de los que más amaba y tampoco de la pelota. Esa que alguna vez dijo que era sagrada. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Maradona murió este último miércoles producto de un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio de San Andrés, en la localidad de Tigre. Antes del mediodía, cuatro ambulancias respondieron a una llamada de auxilio. Pero los paramédicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona. Desde su retiro del fútbol, Maradona bailó a la muerte. En el 2000 realizó un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas en Cuba. Yo no salgo de la droga. Sí, hubo médicos que me ayudaron. Fue un proceso largo y complicado. Tras varios meses abandonó la clínica sin el alta médica. Porque yo salía de la clínica y me iba a buscar droga. En 2004, el 10 argentino ingresó nuevamente a una clínica de Buenos Aires por un problema cardíaco y una infección pulmonar. Fue sedado y estuvo conectado a un respirador artificial. Poco después se recuperó y viajó a Cartagena, Colombia, para someterse a una reducción de estómago, para bajar de 120 a 75 kilos de peso. En 2007, Maradona ingresó a la clínica Gémez de Buenos Aires por una descompensación producto de los excesos con el alcohol y la comida. Nuevamente se recuperó. Solo semanas después fue llevado a una clínica psiquiátrica donde permaneció durante casi dos meses. Hace unos años fue operado de cálculos renales, de artrosis en las rodillas. Se sometió a un ajuste de su bypass gástrico. Y a principios de noviembre de 2020, tuvo una cirugía de la cabeza debido a un hematoma detectado a tiempo. La operación fue un éxito. Pero este 25 de noviembre, su corazón y su cuerpo dijeron, ya no más. La noticia es esta, que murió Diego, que un paro cardiorrespiratorio. Maradona nació en 1960 en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, conocido como Villa Fiorito. Fue el quinto de ocho hermanos. Allí comenzó a soñar en grande. Sus primeros partidos fueron en una cancha de tierra y con pelota de trapo. Ya desde pequeño, su gran sueño fue vestir la camiseta albiceleste. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. El Pelusa comenzó en las divisiones inferiores del Club Argentinos Juniors. Su gran desempeño en el equipo denominado Los Cebollitas, lo llevó a los 15 años a debutar en la primera división del club. En 1981 llegó al Boca Juniors para luego emigrar al fútbol español, con el Barcelona y posteriormente al calcio italiano con el Nápoles. Donde se transformaría en una leyenda al ganar dos campeonatos y conocer el mundo de las drogas y la mafia italiana. Fútbol es el juego del engaño. Podía ser nada contra la camorra. El 10 ya era catalogado como el mejor del mundo. Pero consolidó su reinado en la selección argentina con el Mundial de México 1986. Donde convirtió el gol del siglo a Inglaterra. ¡Gelphi! 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 Posteriormente ganó la final por tres tantos a dos a Alemania federal. Fue entonces que Diego se convirtió en el dios del fútbol. Muy hermosos Ojalá los próximos jugadores argentinos Que vengan Sepan cuánto empieza la cosa El primer gran amor de Maradona fue Claudia Viña Fañe Se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas Dalma y Janina Quienes han estado junto al astro del fútbol en las buenas y en las malas La fama y fortuna transformaron a Maradona en un Latin Lover Fue de romance en romance En 1986 se vinculó con Cristina Sinagra Con quien tuvo a su primer hijo varón, Diego Junior Una década después estuvo con Valeria Zabalain Y de esa relación nació Jana A quien reconoció legalmente en 2013 Engaño tras engaño cansaron a Claudia Viña Fañe Y en 2013 se divorciaron Tras ello Diego conoció a Verónica Ojeda Con quien tuvo a su segundo hijo varón Bautizado como Diego Fernando En los últimos años Maradona fue entrenador de fútbol No solo dirigió a la selección argentina Sino también al Racing Club Los Dorados de México Y al Gimnasia y Esgrima de la Plata Donde no tuvo mayores logros Esos que dejó impresos Con sus goles Hoy Argentina y todos los fanáticos del fútbol Lloran al que es considerado el mejor jugador de la historia Una leyenda que soñó de niño ser campeón del mundo Y convertirse en inmortal Y lo hizo a su manera Gracias por haber jugado al fútbol Gracias por haber jugado al fútbol Porque es el deporte que me dio más alegría Más libertad Es como tocar el cielo con las manos Gracias a la pelota Sí, pondré una lápida Gracias, gracias a la pelota Bueno y parece que las autoridades en Argentina Se olvidaron totalmente del tema del COVID Y dejaron que el pueblo vaya a despedirse de su ídolo Increíble porque ha sido una de las políticas más represivas La que ha habido en Argentina Gracias por ver el video